¿Cuál es su opinión del cuadrangular que nos correspondió? Mi opinión es la misma de siempre porque es conceptual, no tiene que ver con las circunstancias de los equipos que vamos a afrontar. Es un cuadrangular y ahí estamos trabajando para poder a cada partido sumar los puntos necesarios para alcanzarmos el objetivo que es estar en la final. Pero no hay rivales fáciles y nosotros acá hay un mantra muy claro que es humildad y trabajo. Esta arrogancia de pensar porque somos esto y aquello ya está, los rivales son fáciles, a mí no me gusta nada de este tema. Entonces, el rigor al top en el que tocan las exigencias para sacar adelante los resultados. Entonces, ya tengo experiencia en esto, ya he enfrentado grupos de muerte en que el equipo que estaba no era considerado uno de los clasificados y acabó clasificado. Entonces, esto no pasa nada, nosotros tenemos que estar listos para afrontar todos los rivales. Vamos a afrontar la altura, vamos a afrontar la águila que está jugando bien, vamos a afrontar la alianza petroleira, siempre un local difícil y ahí vamos. Entonces, mi mirada es misma de siempre. Muchísimo respeto a los rivales y para lograr lo que queremos hay que jugar al top. Específicamente, ya tenemos un partido mañana ante el Deportivo Pasto. ¿Cuál es su opinión de ese elenco? Se está clasificada porque tuvo mérito para hacerlo. Y después es un local difícil también, con altura. Hemos jugado ahí y sabemos cómo va a ser. Entonces, este es un tema muy claro. Yo escucho muchísimo, oigo la gente hablar, mira, no, con Nacional todos meten todo lo que pueden. Entonces, nosotros tenemos que meter más que ellos. Sencillo como esto. Ahí que hablo de humildad y de trabajo. ¿Me explico? Es por ahí, y ahí vamos. Entonces, una actitud muy importante en la que toca el tema técnico competitivo tenemos que tener. Todas las veces que metemos esto, logramos el objetivo. Entonces, no puede faltar esta actitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!